Con motivo de la Hora del Planeta, HSBC y el Gobierno del Distrito Federal organizaron un evento que sirvió como escaparate de diversas iniciativas ambientales y artísticas, como bailes folclóricos, un desfile de modas y la sorprendente Orquesta Basura. También tuvimos la oportunidad de platicar con Tania Müller, Secretaria de Medio Ambiente del Distrito Federal, Carlos Ibarra, Head of Corporate Real Estate de HSBC México, y Luis Wilson, Deputy CEO de HSBC México. El día de hoy, la Hora del Planeta, me parece muy importante porque no es una acción para reducir emisiones, pero sí es una acción para ir creando conciencia, es decir, cómo podemos con acciones locales crear una conciencia global. Y en ese sentido me parece muy importante porque son 150 países, esto empezó en Australia, en Sydney, y es una iniciativa que ha crecido y ahora somos más de 7 mil ciudades las que participamos. Es eso, que las ciudades apaguen como gobierno sus monumentos simbólicos y en ese sentido la importancia de que participe también la IP, no la industria privada, la iniciativa privada, también apagar sus inmuebles, como el sumar. Como gobierno nosotros asumimos nuestra responsabilidad, pero ¿qué hacemos todos como habitantes de esta bella y gran ciudad de manera diaria? Y eso es lo que tenemos que empezar a tener mayor conciencia de que todos tenemos que ser mucho más responsables en nuestros hábitos de consumo, en nuestra movilidad, en nuestra disposición de residuos. Entonces, estas acciones, la hora del planeta es eso, son acciones simbólicas para ir creando una conciencia global. Este evento para nosotros es muy importante porque independientemente de la conciencia que uno como trabajador de la institución tiene, HCBC ha sido una de las empresas pioneras preocupadas por el impacto que genera su operación en el medio ambiente. El banco no quiere ser solo un banco, sino también quiere aportar algo a la sociedad y que más que este tipo de cosas que tiene un gran impacto en la conciencia de cada persona y está apuntando mucho a las generaciones nuevas. Creo que hay un número de puntos. Obviamente, el primero es participar en un evento mundial. Eso es muy importante. Somos un banco global, tenemos una fuente mundial, como lo que hace WWF, y participar en ese tipo de evento es importante para nosotros. Pero creo que el otro punto es simplemente, holding un evento que genera la confianza, es también muy importante para nosotros. Porque somos parte de una comunidad, la comunidad de México, comunidades de otros países. Y entender que el negocio necesita participar positivamente. Es una estatística impresionante de escuchar que estamos usando el ambiente más rápido como lo que está cambiando. Bueno, no va a ser un buen negocio para nosotros si eso continúa, porque el futuro será extremadamente corto. Y estamos aquí para el largo plazo. Y creo que es importante para nosotros reconocer que queremos ver el planeta survive y thrive. En un nivel personal, me gustaría ver mis hijos tener un planeta thriving. Y desde un perspectivo de negocio, queremos ser parte de una comunidad de la comunidad de México.